La misma obra, pero en la localidad de Viñó. Así es, inauguración de viviendas de la mano de su intendente, Evangelina Viña, que hemos recibido la invitación. Y bueno, ella, aparte de, obviamente, realizar la inauguración formal de estas dos viviendas, también hablaba de muchas obras que se están llevando adelante, inclusive más viviendas también que están llegando a la localidad de Viñó. Así que no se detiene para nada, sigue avanzando muchísimo esta localidad. Ahí vemos la hermosísima. Qué linda, qué lindo. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se le dice ahora? ¿No se le dice más? Tipología. Diseño, se le dice tipología. Qué linda tipología. Bueno, lo que comentabas vos en la nota que vamos a compartir, aparte de inaugurar estas viviendas, ya le ha llegado aporte para tres viviendas más. Habla de un alelo de hace muchos años y que, bueno, parece que se va a concretar, que es el acceso pavimentado, la repavimentación, porque ya lo tiene Viñó, del acceso a Colonia Viñó, bueno, el punto mujer que también se va a crear allí. Bueno, así que vamos a compartir la nota que lograba, allí estuvo Gustavo Rojas, nuestro móvil. Lástima que no lo pudimos hacer en vivo porque era la misma hora, pero vamos a compartir lo que sucedía. Cerrando el año con la satisfacción de inaugurar obras y viviendas aún más, ¿no? Sí, bueno, realmente eso fue un poco la idea de hoy. Si bien son actos sencillos, pero no hay mejor cosa que, yo siempre lo digo, el mayor orgullo que tiene un intendente en su gestión, poder entregar vivienda, más allá de todas las otras necesidades en cuanto a lo que es obras y servicios que vamos brindando. Porque es una de las necesidades más importantes que tienen las familias. Y sabemos que hoy hacerse una casa propia es muy difícil debido a los costos y a la situación económica. Entonces, cerrar el año pudiendo dar esa solución a dos familias de Colonia Viñó, jóvenes, con niños, es una enorme alegría. Y bueno, ya habla de eso, del trabajo mancomunado que hacemos el Ejecutivo, Legislativo y también todos los otros beneficiarios que hoy están pagando su cuota, que ayuda a que podamos seguir construyendo viviendas. ¿Aquí al lado se van a construir otras después de Evangelina? Sí, así es. O justo hoy también, una buena noticia para cerrar el año, nos llegó el depósito de tres viviendas más de lo que es el programa 10.000 Viviendas, que van a ser acá a continuación, a partir de enero ya las estamos construyendo. Bueno, ¿cómo cerrás el año con obras? ¿Qué más hay en marcha en ejecución? Bueno, seguimos en ejecución con el Polideportivo, iniciamos el levantamiento de la última etapa de paredes, que ya hicimos la primera parte de cerramiento, y ahora viene la parte de paredes de cemento y posteriormente las aberturas y todo el sistema de desagües de techos que no estaba hecho. Y ahí también hicimos, en todo lo que es predio de natatorio, que ya está en funcionamiento, un cuerpo de baños nuevo, que está en breve también a ser terminado. Así que, bueno, iniciamos, como ya saben, se inició el expediente de la obra de la ruta, que está en proceso. La primera etapa son tres meses, que está en ese proceso ahora. Y, bueno, es por la segunda etapa, o sea que iniciaríamos el año seguramente con ya un tramo en condiciones. ¿Has podido cumplir las metas que te habías trazado en el comienzo de este año, que termina, en virtud un poco de la situación económica, la inflación, que fue cambiando un poco los planes de todo, no? Sí, la verdad que sí. Bueno, tuvimos que hacer un reajuste de presupuesto ya cercano a fin de año, que es necesario para poder dar continuidad a los trabajos que se vienen haciendo, sobre todo lo que implica el servicio, que implica consumos y gastos que han aumentado mucho, pero, bueno, se pudo hacer de la mejor manera, el balance es positivo, cerramos con Superávit, lo cual permite planificar un 2023 también de continuidad, en cuanto a lo que es obras, servicios, bueno, y todas las áreas en las que estamos trabajando, como son las ambientales, las de género, las de salud, educación. ¿Cómo están con el tema del traslado de residuos? ¿Ustedes ya se organizaron bien con ese tema? Sí, nosotros ahora hicimos una gestión en conjunto con SEVER, va a ser un trabajo conjunto, porque no tenemos vehículo para disponer de llevar, son vehículos que tienen que hacer los camiones recolectores, que prensan, entonces, a raíz de eso, lo que vamos a hacer, a través de la Secretaría de Ambiente de la provincia, un programa nuevo, nos van a facilitar un camión en conjunto, va a ser un trabajo colaborativo, que nos va a permitir disponer el último residuo que queda, que no tenemos tratamiento, al vertedero regional. ¿Ya está cobrando aquí la tasa? No, nosotros no la hemos aplicado, debido a que aún no estamos, si bien estamos pagando en el vertedero, lo que corresponde a nuestro porcentaje, al no estar llevando, ya analizaremos el año próximo, si está en tarifaria, analizaremos el año próximo, para en qué momento se va a implementar. ¿Cómo está la obra de gas natural aquí en la localidad? Bueno, también, esa me olvidé, es una obra, la verdad que, muy rápidamente avanzó mucho, está casi al 50%, está al 50% ya del tendido red, continúa también trabajando, así que seguramente en marzo vamos a estar inaugurando también las primeras conexiones de gas natural. Este año inauguraron el punto mujer, ¿cómo va trabajando? Bueno, por eso hablaba de la política de género, la verdad que una vez que se inauguró, fue un espacio que hizo muchos, innumerables abordajes, y bueno, se le dio una forma de trabajo más grupal, muchos abordajes grupales, de grupos de mujeres que son trabajadoras, y también abordajes individuales, junto a otras políticas y acciones que fueron llevando adelante. Lo ocurrido entonces esta mañana en Colonia Viño, felicitaciones, bueno, se cumplió el sueño de la casa propia, el techo propio para también tres familias, y bueno, realmente...